El segundo número de la misma está por terminado. El segundo número de la misma está por terminado. El segundo número de la misma está por terminado. El segundo número de la misma está por terminado. Les regalaremos 10 revistas de la segunda emisión. Si están interesados en apoyarnos participando como patrocinadores, por favor envíenos un mensaje interno por messenger a este portal órgano monumental panindícuaro. O bien, regálenos una llamada telefónica al celular 4435674434. O bien, al teléfono local 4543610536. Muchas gracias. 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 Gracias.